Soy un producto Mira mi empaque y mi etiqueta Estoy en línea, aprovecha en oferta Soy el hit de la temporada Por complacerte mi cliente Estoy dispuesta a todo, dispuesta a todo Para entretenerte Elígeme a mí, elígeme a mí Diseñada para ti Elígeme a mí, elígeme a mí Diseñada para ti Soy un objeto codificado Correspondiendo a la necesidad del mercado En una hilera, si me escogieras Una tras otra, eres libre a tu compra El anzuelo, tú el pescado Yo la carnada, tú enganchado Pa' que me muerdas, pa' que me muerdas No me muerdas y quedes pegado Elígeme a mí, elígeme a mí Diseñada para ti Elígeme a mí, elígeme a mí Diseñada para ti Todo pasa tan rápido Todo pasa tan rápido Fugas, efímero, inmediato Todo es caduco Después de un rato Todo pasa tan rápido Fugas, efímero, inmediato Todo es caduco Después de un rato Elígeme a mí, elígeme a mí Diseñada para ti Elígeme a mí, elígeme a mí Diseñada para ti Consúmeme, consúmeme Consúmeme, bebé En tu autifono entraré Mil sensaciones desperte Por las orejas te complaceré Consúmeme, bebé En tu autifono entraré Mil sensaciones desperte Por las orejas te complaceré Consúmeme, bebé En tu autifono entraré Mil sensaciones desperte Por las orejas te complaceré